Buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente. Bueno, en el día de hoy vamos a avanzar con el segundo módulo de la capacitación. Muy agradecido de que estén del otro lado de las pantallas. En primera instancia preguntarles si están escuchando correctamente, si tienen bien el audio. Recuerden una recomendación de mantener el volumen de sus dispositivos al máximo volumen o en el volumen que a ustedes les resulte confortable. La dinámica, entiendo que todos estuvieron en el módulo anterior, vamos a arrancar con contenidos teórico prácticos vinculados ya en este segundo módulo a poder darle herramientas concretas que les permitan a ustedes iniciar su camino en la venta digital y los que ya están iniciados en este camino puedan obtener algunos datos, información o conceptos que le puedan ser útiles a la hora de desarrollar su estrategia digital. La mecánica para preguntas o para consultas pueden utilizar la herramienta de preguntas y respuestas que les va a aparecer en sus monitores o en su celular o pueden utilizar también el chat en la medida que voy viendo lo que se va comentando o voy tratando de responderlo y si no lo dejamos para el final de la presentación. Recuerden que este es el segundo módulo y finalizaremos el jueves que viene a la misma hora con el tercer módulo dedicado a todo lo que tiene que ver con el manejo de redes sociales. La presentación personal que ya la vimos en la charla anterior y acá un poco el recorrido, estamos a mitad de camino, hoy vamos a ver un montón de herramientas prácticas que esperamos les sean de utilidad. También estamos en vivo en el canal de YouTube, para los que no puedan acceder a la plataforma de Zoom pueden también recurrir ahí que estamos en vivo en YouTube Live. Y un poco para conectar con lo que veníamos hablando en el módulo anterior ¿De qué hablamos cuando hablamos de comercio electrónico? Bueno, todas las ventas que se realizan a través de medios digitales decimos que se caracterizan como esto del comercio electrónico. Y el proceso de compra on-off, para describirlo, esto nos parece importante para poder tener en claro el alcance del proceso de compra del consumidor. Ese proceso comienza en la búsqueda de información y algo vimos en el módulo anterior sobre este consumidor digital o este eShopper que genera búsqueda de información apalancado, utilizando como fuente de información internet o las distintas plataformas que existen y que están en funcionamiento. Posterior a la búsqueda, la toma de decisión, ahí también hay que tener en cuenta que a veces el decisor no es la persona que va a realizar el acto de compra esto da para profundizarlo un montón, pero tengan en cuenta que el que toma la decisión a veces puede no ser el mismo que el que realiza la compra y ahí, bueno, tiene que ver la composición familiar, si estamos hablando de un consumo familiar y bueno, un montón de otras cuestiones que hay que tener en cuenta como para analizar el que toma la decisión puede ser distinto del que influencia la compra o el que realiza la compra efectiva. El momento de tomar el pedido, de realizar el pedido, lo que llamamos también en e-commerce el momento del checkout, es decir, el momento de dar de alta el pedido en el carrito de compras. Otra parte del proceso que tiene que ver con el pago, que es posterior al checkout, es decir, lleno mi carrito de compras y llega el momento de pasar al medio de pago, a lo que nosotros llamamos pasarelas de pagos, vamos a ver más adelante a qué nos referimos con una pasarela de pagos y cuáles son las pasarelas de pagos que están funcionando en este momento en Argentina y también vamos a ver algunos costos de esas pasarelas de pago. Y, bueno, el momento de la entrega, también vamos a ver a lo largo de la presentación algunas cuestiones vinculadas a la logística, qué operadores logísticos hoy están trabajando en la Argentina, qué tiempos de respuesta tienen el envío de mercadería, qué costos tienen. Así que, de esa manera describimos el proceso de principio a fin de la compra. Y lo que hablábamos en el módulo anterior de la omnicanalidad tiene que ver para, bueno, resaltar esto de que la tienda online, y como decíamos, de que no es que el consumidor ahora se va a ir todo a lo digital y va a dejar el comercio físico, sin perjuicio de que hay un montón de emprendimientos que se están dando en esta economía de plataforma, en esta economía digital, que hacen que generen cambios disruptivos en los mercados. Emprendedores que comienzan la venta por Instagram o por alguna plataforma de e-commerce, y sin tener un montón de costos fijos inherentes al personal, al alquiler de inmuebles, al pago de distintos tributos y servicios vinculados a los costos fijos. Con lo cual, bueno, tengan en cuenta que la tienda online potencia el negocio físico, y el negocio físico potencia la tienda online si hay una verdadera estrategia de 360 grados que contemple, digamos, estos distintos aspectos. Y podemos decir que hay cinco factores claves de éxito, y el primero de esos factores de éxito tiene que ver con conocer tu negocio, probablemente ustedes como comerciantes, como emprendedores, tengan un conocimiento cabal de sus negocios, y ese conocimiento tiene que ver con el estado actual, con los riesgos que ustedes acarrean, que ustedes soportan por afrontar la actividad, cómo está la empresa para afrontar el cambio, bueno, cuál es mi equipo, cómo se compone ese equipo, qué características tiene, edades, conocimientos, competencias, habilidades, motivaciones, situaciones personales que influyen en eso. Tu estructura de costos y precios, fundamental para, bueno, tener capacidad de maniobra a nivel digital. Si conoces a tu público, entender, o a tu cliente, entender cuál es su comportamiento, primero el comportamiento offline, cómo se comporta tu cliente offline, y después entender cómo ese cliente se comporta en los medios digitales, si es el mismo comportamiento o no, si estás atacando un segmento de público o de clientes que hoy no estás atendiendo, y el canal online te permite llegar a un público al que hoy no estás llegando. ¿Qué espera de la marca ese conjunto de clientes, tu demanda actual de tu empresa, de tu emprendimiento, de tu comercio? ¿Cuáles son tus recursos? Y en esto, cuando hablamos de recursos, no hablamos solamente del recurso más importante, que es el dinero, más en esta situación de falta de liquidez de los comercios, pero no solamente el dinero es el único recurso. El tiempo, que es el recurso, digamos, más democrático de todos, porque el día tiene 24 horas para todos, por igual, entonces el tiempo y el equipo termina siendo recursos clave, más allá del dinero, para que puedas desempeñarte con éxito en la economía digital o en el comercio electrónico. Y también tener claro cuáles son tus objetivos. Vamos a repasar varias veces a lo largo de la presentación a qué nos referimos, o la importancia de definir estrategias y objetivos claros y realistas con, bueno, y en esto van a incluir el negocio físico y el negocio del e-commerce, que tendrá objetivos distintos, lo vamos a ver más adelante, que el negocio, digamos, físico. Y por eso es importante conocer el ABC de mi negocio. ¿Quién soy? ¿A quién le vendo? ¿Cuál es mi target? ¿Cuál es mi segmento de mercado al que yo apunto? ¿Dónde se encuentra mi target? ¿Dónde está? ¿Está en qué tipo de plataformas? No es lo mismo si yo tengo un local de gastronomía, de venta de alimentos, a si yo tengo un local de venta de indumentaria, porque las plataformas que se van desarrollando en estos sectores, digamos, son distintas en función también de qué sector estoy atendiendo. Importante también saber lo de quién soy. Bueno, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿De qué manera yo agrego valor a mis clientes? ¿Cómo yo puedo, digamos, ayudar a mis clientes a generar, digamos, valor para ellos? Bien, ahí nos dicen por el chat que algunos se pudieron sumar recién. Estamos recién al comienzo de la charla, así que no se preocupen, que no se perdieron todavía mucho. La parte más sustantiva de la presentación empieza, bueno, ahora cuando empezamos a hablar del sitio web. El sitio web es un requisito básico. Una empresa hoy en día no puede estar afuera del mundo digital. Es importante que el sitio web es, digamos, el repositorio donde canalizamos la información que se va dando en esta estrategia de 360 grados. Es decir, lo vamos a ver en el módulo siguiente, en el módulo 3, pero toda estrategia de comunicación digital tiene como un lugar donde aterriza el sitio web. ¿Por qué es el sitio web? El lugar donde nosotros tenemos un control casi absoluto de lo que pasa. Y en las redes sociales van a ver más adelante, en el otro módulo, que no tenemos un control total sobre lo que pasa. ¿Por qué? Porque las distintas plataformas tienen distintos algoritmos a los cuales nosotros no tenemos acceso. Lo que podemos hacer es, en alguna de estas capacitaciones, conocer medianamente cómo funcionan, pero esos algoritmos van cambiando a lo largo del tiempo, van cambiando también los buscadores, lo vamos a ver al final de la presentación de hoy cuando hablemos de posicionamiento de sitios web. Pero el sitio web propio sí es el lugar donde yo tengo un control total de lo que pasa. Y bueno, soy responsable también en un 100% de los errores que pueda tener este espacio digital. Entonces decimos que es el nombre de un documento, de una información, y hablamos esto de la Word, y que puede ser, bueno, accedida mediante un navegador. A esta altura, todos conocemos lo que es un sitio web. ¿Y por qué es importante tener un sitio web? Porque es mi tarjeta de presentación, todo el que se dedica a una actividad comercial o profesional, puede, digamos, apalancarse en que el destinatario de la comunicación sea el sitio web. También porque la página web puede ser un muy buen vendedor a bajo costo. también porque la página web no gasta luz, no gasta teléfono, no gasta alquiler. Van a ver que hay una parte de esta frase cierta y una parte no, pero es sustancialmente menor el costo de mantener en marcha una página web que no se cansa, que no tiene temas de inseguridad y que está abierto, bueno, las 24 horas, los 365 días del año. También porque el costo de mantener un sitio web es muy bajo comparado con otros medios publicitarios y nosotros decimos que en términos del segmento publicitario la publicidad sufrió una democratización porque hace no muchos años atrás acceder a la publicidad tenía ciertas barreras de entrada, esto tiene que ver con acceder a la publicidad en medios, digamos, del diario, de un canal de televisión, una radio y los costos de ese tipo de medios suelen ser bastante más altos y prohibitivos para el total de la comunidad. Hoy van a ver en esta charla y en el módulo siguiente que la publicidad se democratizó en términos de que es accesible para cualquiera en función de que tenga las competencias mínimas para hacer, bueno, un correcto desempeño en este tipo de medios, pero el costo de acceso realmente, bueno, es diametralmente menor. Ahí me están pidiendo por el chat la forma de encontrar el canal de YouTube, ahí les pasé el link al canal de YouTube por si, bueno, tienen un mejor acceso vía esta plataforma, estamos transmitiendo en vivo, puede ser que en el canal de YouTube haya una cierta demora, pero el contenido es el mismo. Bien, y decimos que una página web también le da a la empresa una imagen de calidad. Calidad es un concepto que es discutible porque calidad, cuando hablamos de calidad hablamos de que un producto o servicio cumpla con el desempeño esperado por sus clientes, pero decimos que el sitio web da una imagen de profesionalismo, de seriedad, de, y bueno, también de calidad en términos de lo que espera una amplia gama o amplios segmentos de mercado sobre lo que esperan de las marcas. Y también porque la página web le da igualdad de condiciones a todos, a profesionales, a grandes empresas, y a un conjunto de oferentes en el mercado. Acá me hacen una pregunta cuando hablo de página web si hablo de tener una página en alguna red social. Van a ver que no. El módulo de redes sociales van a ver que es la charla de jueves siguiente. Tener una página web es tener un sitio con una dirección, lo vamos a ver ahora a lo largo de la presentación a qué nos referimos con el sitio web. Hay distintos tipos de sitio web, hay distintas plataformas, distinto es una plataforma institucional que un sitio de e-commerce. Vamos a ver distintas herramientas que le van a permitir a ustedes a bajo costo poder, digamos, de alguna manera incursionar en la venta digital. Pero cuando nos referimos a redes sociales no estamos hablando de sitio web y está muy buena la pregunta porque cuando yo hablaba de apalancar el sitio web o de que el sitio web es el lugar donde recae nuestra comunicación es importante que nuestra comunicación en redes sociales esté direccionada a lo que pasa en nuestros sitios web y sea una forma de generarle tráfico a nuestro sitio web. Nuestros posteos digamos en Instagram en Facebook o en distintas otras redes sociales nos permiten generarle tráfico a nuestra página web en términos también de digamos de que se puedan generar ventas vía este canal sin perjuicio de que las redes sociales nos permiten oportunidades de vender y de ofrecer productos. ¿Y por qué es importante planificar el sitio web? Siempre hablamos de la definición de objetivos tiene que estar establecida de antemano y que una forma digamos concreta de establecer objetivos es también revisar quiénes somos qué hacemos es decir la visión y la misión de la empresa porque también eso nos permite bueno tener algunas claves que nos permitan definir este objetivo en el mundo digital ¿Y qué otros objetivos podemos encontrar en la estrategia digamos de marketing online? Tiene que ver con vender es decir con utilizar internet como una herramienta para incrementar las ventas y ese tiene que ser un objetivo medible concreto digamos generar presencia en internet o en redes sociales en un sitio web o en redes sociales si esto no genera venta quiere decir que el objetivo no se está cumpliendo y eso puede ser a través de la venta directa del comercio electrónico o mediante la generación de contactos o prospectos digamos que nos permitan a nosotros la generación de bases de datos para posteriormente cerrar la venta fuera del entorno digital en términos de experiencia del usuario lo que decimos siempre es que tratemos de que sea un combo cerrado y de que todos estos procesos donde bueno la venta comienza digital y después hay que hacer una transferencia entonces hay que salir de la plataforma todo eso empeora la experiencia del usuario siempre lo que tratamos es de que la experiencia esté cerrada en una en una plataforma vamos a ver distintas herramientas que nos van a permitir a bajo costo poder cumplir con ese objetivo también servir utilizar internet como una herramienta para ofrecer servicios servicios antes de la venta y post venta a los usuarios o clientes también el diálogo cuando hablamos de posicionamiento de marca hablamos sobre la importancia de hablar con nuestros clientes de utilizar internet como una herramienta para sacarnos para establecer diálogos para escucharlos para preguntarles sobre necesidades sobre inquietudes sobre qué piensan sobre qué sienten es muy importante que el sitio web digamos tenga contenido en algún lado de los objetivos esto de hablar con los clientes también un objetivo tiene que ver con el ahorro con utilizar internet para reducir costos esto que hablamos de la comparación con un vendedor y con bueno que podamos automatizar estos procesos operativos y también el impacto utilizar internet como una herramienta para construir y para extender la presencia de mi marca en este mundo digital ahora estos objetivos no son excluyentes entre sí por ejemplo un sitio web enfocado al comercio electrónico probablemente esté sumiendo al menos dos de software vender y servir a nuestros clientes eso se dará ese análisis se dará en función del segmento de mercado al que esté digamos en el que esté trabajando una empresa y vamos a ver qué tipos de categorías qué categorías encontramos de sitio web mercado libre van a ver que acá está el nuevo logo y el nuevo logo de mercado libre en función de la pandemia tiene que ver con una respuesta rápida de la empresa a generar posicionamiento y fidelidad con nuestros clientes y en esta situación de pandemia y de aislamiento social el cambio del logo es una respuesta rápida y muy atinada de la empresa para mostrarse cercano a sus clientes y mercado libre lo ponemos como ejemplo porque es el marketplace lo que llamamos los marketplace digamos casi por default el más conocido en la Argentina y ¿qué es un marketplace? es una plataforma abierta en la que confluyen oferentes y demandantes esto que hablábamos en el módulo anterior de la economía de plataforma y donde los vendedores pueden cargar y mostrar sus productos tienen ciertas ventajas lo vamos a ver más adelante es de recibir mucho tráfico hay mucha cantidad de este consumidor digital que veíamos en el módulo 1 que busca digamos información en este tipo de plataformas pero por otro lado se comparte el espacio con otros vendedores y con otros rubros con lo cual la presencia de vendedores no es exclusiva y están compitiendo en un mercado donde hay un montón de otros oferentes de rubros muy distintos y también hoy lo vamos a ver más adelante lo que se llama software as a service es un diseño enlatado y autoadministrable no requiere altos niveles de capacitación para poder gestionarlo en esta clase le vamos a dar algunos elementos mínimos están pensados para pequeños negocios tienen un costo bajo mensual y es necesario bueno contratar aparte en algunos casos si ustedes se dan mania lo pueden hacer ustedes un diseñador idóneo que bueno que lo personalice son enlatados que nos brindan un montón de potencialidades pero que requieren una adecuación para que bueno tengan digamos o se adecúe de mejor manera las necesidades de su empresa su organización su comercio su emprendimiento el soporte es a través de la misma comunidad hay foros o blogs en este tipo de plataformas en lo que hay un montón de respuestas que están contestadas y consultas que hace la propia comunidad y que los propios usuarios van contestando y si no bueno tickets de soporte que no tienen una respuesta rápida esto es importante ante alguna eventualidad la respuesta puede que sea lenta también cuenta con algunas limitaciones para la gestión y para la personalización es distinto con diseño a medida lo vamos a ver más adelante ahí Nicolás Heredia nos dice que si necesitan un diseñador él es diseñador bueno está bien tomamos también la recomendación de Nicolás Heredia cuentan decíamos con algunas limitaciones pero es recomendado para sitios pequeños institucionales que no varían mucho pero que la implementación es muy rápida y están específicamente establecidos algunos de ellos como empretienda o como tienda nube especialmente diseñados para facilitar el modelo de e-commerce es decir el modelo de tienda virtual también Wix ofrece esta opción y también Wix es muy rápido en el caso de que ustedes sean emprendedores o profesionales y no tengan venta de productos para lo cual un e-commerce o una tienda online puede ser que tenga menos utilidad entonces en esos casos si recomendamos Wix como una alternativa útil para que ustedes puedan diseñar digamos de manera rápida con algunas plantillas que ofrece la plataforma y que ustedes puedan tener bueno algunas categorías o algunos segmentos dentro de la página web como una presentación institucional como una descripción de los servicios que ustedes dan como un espacio donde ustedes digan quiénes son sus clientes y qué recomendaciones hacen sus clientes del producto o servicio que ustedes ofrecen y los medios los distintos medios de contacto para esos casos Wix suele ser muy útil sigamos Wordpress Wordpress es una plataforma de open source es un semi enlatado en base a plataformas de software libre es una alternativa estándar que tiene bueno mucha potencia en el motor que permite bueno dar como una estructura una arquitectura de software lo que tiene que ver con la página web y que es una buena plataforma para mantenerse allornado a lo largo del tiempo y no requerir nuevas inversiones en lo que tiene que ver justamente con la infraestructura o con la arquitectura de la plataforma también tiene plantillas web que con diseños personalizados es una plataforma muy flexible es autoadministrable también pero en algunos casos nosotros sugerimos que Wordpress recurran a un programador que le permita aprovechar en su en toda su potencialidad a esta plataforma y por último vean que vamos desde lo más digamos cercano al que no tiene conocimiento como puede ser tienda nube pasamos por Wordpress que ya requiere un cierto conocimiento y por último un diseño 100% a medida este tipo de diseños es construido desde cero por nosotros por nuestra empresa si nosotros no somos programadores debemos recurrir a una empresa de programación a un programador siempre recomendamos que recorran a una empresa aunque el precio va a ser mayor el precio del servicio va a ser mayor el costo porque nos da garantía vemos ciertos problemas en algunas empresas o emprendimientos de que han recurrido a programadores independientes y que después a lo largo del tiempo tienen problemas en cuanto a la adecuación de la plataforma la modernización la incorporación de nuevas mejoras y bueno por eso yo sugiero recurrir a una empresa aunque no digo una gran empresa pero una empresa que mantenga su marca a lo largo del tiempo que esté desarrollándose a lo largo del tiempo y que a ustedes les dé una cierta confianza a lo largo digamos en términos de saber bueno qué qué servicio están contratando también tengan en cuenta en cuenta que un diseño a medida una entrega que ustedes le hagan de un diseño a medida hoy si ustedes quieren hacer mejoras eso va a implicar un costo digamos un nuevo costo para cuando ustedes deseen realizar nuevas incorporaciones a la plataforma con lo cual en este punto también hay que tener cuidado de bueno que en resumen los diseños a medida están recomendados para grandes empresas que tengan la posibilidad de digamos de bancar este tipo de diseños y también que digamos a lo largo del tiempo brinden esa garantía me preguntan sobre una empresa para recomendar de diseño 100% a medida yo trabajo con una empresa que se llama Dynamic Studio que es de la ciudad de Rosario y que tiene digamos ya una estructura que es no es ni muy chica ni muy grande que permite bueno darle garantía a ustedes de del servicio que contratan y esa esa esta empresa tiene distintas alternativas digamos de de precios digamos en función del servicio requerido para un comercio que recién empieza yo sugiero más ir a una plataforma como Tienda Nube o Pretienda o incluso Wix y también DonWeb que no están mencionadas en la presentación pero que tiene ciertas alternativas porque ahora lo van a ver más adelante es importante que el sitio web esté vinculado con un montón de servicios agregados que son importantes con qué medio voy a cobrar con qué plataforma voy a enviar y todo eso tiene que estar muy enlazado para que como resultado den una correcta y una buena experiencia del cliente con lo cual todo desarrollo es decir estos dos tipos de desarrollo el diseño 100% a medida el diseño en Wordpress tienen ciertas desventajas respecto a este tema o por lo menos yo no lo no lo no lo recomiendo para alguien que está dando sus primeros pasos salvo que la empresa tenga una escala que bueno haga digamos rentable esta inversión vean el sitio web este sitio web de una empresa que vende zapatos es de Buenos Aires pero vende a todo el mundo tiene una muy buena estrategia digital yo los conocí por Instagram vamos a ver más adelante un ejemplo de una campaña de remarketing lo vamos a ver en el módulo siguiente estas campañas de remarketing donde cuando un cliente entra a ver información de la empresa empieza a ser bombardeado con mensajes del tipo de producto al que digamos al que accedió o al que consultó seguimos entonces avanzando esta plataforma esto es una vista de la página actualmente tienen bueno 3, 6 y 12 cuotas con todo pago ahora vamos a ver más adelante que es todo pago tienen bueno distintas digamos alternativas de oferta en este tiempo de pandemia vean que bueno ofrecen un 20% digamos de descuento por pago vía transferencia tienen acá un plugin donde van mostrando distintos productos que van que son comprados por los por los clientes tienen una forma de crear cuenta y de iniciar sesión y tienen bueno los más abajo haciendo scroll digamos en la página lo que ven son los distintos productos los distintos bueno en este caso sus zapatos tienen forma también de filtrarlo tienen distintas categorías de producto una explicación de lo que hace la empresa donde están ubicados los locales datos de contacto y algunas recomendaciones fíjense como la empresa en función de esto que hablábamos de hablar con los clientes esta sección de quedarte en casa tiene que ver con este con este objetivo de dialogar con nuestros clientes y también tratar de empatizar con ellos vean que es un diseño muy simple muy digamos minimalista fíjense vamos a ver más adelante las características de las de las de las fotos en este caso hice una impresión de lo que es el diseño digamos en la página web vía vía un dispositivo móvil vía el celular ¿por qué es importante? porque el sitio web tiene que sí o sí digamos tener un diseño lo que se llama diseño responsive diseño mobile responsive esto tiene que ver con que el tamaño o las características de la plataforma se adecúen en función del dispositivo móvil del que está accediendo el usuario si está accediendo a una tablet si está accediendo desde un celular y en función de los tamaños de las pantallas del celular pueda digamos adaptar el diseño esto es muy importante a esta altura un diseño web que no sea responsive tiene muchas limitaciones porque como vimos en el módulo anterior hay gran cantidad de usuarios que acceden a internet vía los dispositivos móviles esto tiene que ver con la proliferación de la conectividad a internet de 4G y la conectividad de 3G y 4G también de la potencialidad que brindan los teléfonos inteligentes los llamados smartphones bien la categoría de plataforma va de acuerdo a nuestro emprendimiento nos pregunta no se puede seleccionar la que creamos conveniente vamos a ver más adelante si a lo largo de la presentación le vamos a ir dando algunos datos que le sirvan a ustedes para bueno para tomar una buena decisión en este punto Miriam también nos pregunta sobre Google Business Google Mi Negocio Google Mi Negocio tiene una solución de desarrollo de páginas web de manera rápida de manera simple a ver la pregunta es si nos sirve digamos para salir del paso y tener un sitio web de manera rápida les digo que sí pero van a ver más adelante a lo largo de la presentación que lo ideal es que ustedes puedan contratar alguna de estas plataformas que no son todas muy digamos que requieran inversiones muy grandes pero yo digamos sugeriría tener un sitio web propio porque el sitio web de Google Mi Negocio está en el ámbito de influencia del ecosistema de Google y tiene ciertas limitaciones al salir de esa plataforma lo que van intentando estas plataformas es que el tráfico quede dentro del ecosistema de productos o servicios que ellos ofrecen si ustedes entre cero y tener una página web con Google Mi Negocio yo digo bueno armate algo en Google Mi Negocio antes que no tener nada armate algo ahí pero no es lo ideal si ustedes quieren ir creciendo en esta estrategia digital fíjense que la página de Oji es totalmente responsive adecua el diseño en función del dispositivo al que estén accediendo y el sitio web hay un conjunto de prioridades que no se negocian esto que yo les decía de la experiencia del usuario es clave el usuario tiene que acceder rápido tiene que poder encontrar la información rápido tiene que generar empatía con la plataforma el sitio web tiene que ser autoadministrable ojo con los diseños a medida que después cuando tienen que realizar una modificación tiene que salir a contratar de nuevo al programador para que haga las modificaciones con lo cual sugerencia el sitio web tiene que ser autoadministrable si ustedes pueden acceder y cambiar el producto este que se llama Vancouver 317 cambiarle el dato y si no sé cambió de precio cambió de nombre ustedes pueden hacerlo ustedes mismos o en todo caso recurrir a algún personal de su equipo y si no tienen nadie dentro del personal de su equipo si recurrir a algún diseñador o alguna persona que esté experimentada en esto todo este tipo de servicio también va en función de la experiencia o el manejo que ustedes tengan de la tecnología si no lo tienen ustedes es muy probable que una persona de lo que llamamos millennial o centennial tenga la posibilidad de aprender rápido este tipo de plataformas lo cual no es restrictivo a alguien que no tenga estas competencias básicas de tecnología porque hay tutoriales en internet y hay formas de poder aprenderlo la autonomía del control lo que hablábamos antes los métodos de pago y envíos integrados lo vamos a ver más adelante la analítica integrada importante las métricas del sitio web lo vamos a ver más adelante la necesidad de capacitar al usuario gestor que pueden ser ustedes o puede ser un miembro de su equipo o de su familia o una persona tercerizada y también siempre es importante tener en cuenta el soporte técnico ofrecido esto que les decía de las empresas o de que ustedes tengan una garantía de respuesta el sitio web también ofrece ciertas o debe tener ciertas funcionalidades que son deseables un editor de código para poder hacer futuras integraciones con otras plataformas y esto ya entramos en un tema técnico de programación o de alguien o de un diseñador gráfico mayores posibilidades de diseño que no tenga limitaciones que tengo un chat al principio se veían ciertos plugins lo que se llama plugins que permitían digamos un módulo insertar un módulo de chat en el sitio web la administración de ese sitio web de ese módulo de chat bueno era con un módulo que ustedes tenían que acceder por una página web y a medida que iban entrando las consultas ustedes podían contestarla solamente desde esa página web digamos que tenía un nombre específico bueno eso fue quedando digamos eso fue quedando de lado por la por la posibilidad de agregar un plugin a la página web que vincule a lo que es whatsapp ven que en esta página web esta no es una página de venta no es un e-commerce es una página institucional de una cámara empresaria que tiene incorporado como medio de contacto para que sus asociados se contacten un módulo de whatsapp ustedes al acceder desde el celular o desde la página web directamente los deriva a lo que es whatsapp van a ver que whatsapp tiene una variante lo vamos a tratar de ver en el módulo siguiente que es whatsapp business que es el módulo para empresas de whatsapp es una aplicación digamos distinta al whatsapp común que ustedes se descargan en el celular también se lo descargan desde lógicamente desde su celular o sea es una aplicación distinta pero que puede funcionar con el mismo número y ese digamos esta alternativa de whatsapp business permite ciertas digamos opciones que no permite el whatsapp común es decir bueno la dirección de su local la posibilidad de subir algunos productos la posibilidad de definir en qué lugar están ubicados su local y vincularlo en el mapa poder etiquetar digamos los mensajes para organizarlos establecer respuestas automáticas establecer respuestas automáticas en función del horario es decir bueno si ustedes cierran las 20 horas el mensaje que entre después de las 20 horas tiene una respuesta automática o con un mensaje que ustedes pueden setear que diga bueno estamos cerrados en este momento o bueno cuando volvamos mañana te contestaremos y esto genera también empatía con el usuario y fideliza porque no lo deja el usuario con una no respuesta lo peor que puede pasar con el usuario y en términos de la experiencia digamos del usuario valga la redundancia es que no te contesten con lo cual toda información por más que sea una respuesta rápida brinda digamos tranquilidad al cliente y también en esa respuesta pueden haber otros otros medios de contacto habituales o un teléfono alternativo bueno eso les da muchas potencialidades de lo que es Whatsapp Business si quieren por si lo quieren buscar lo vamos a anotar acá en el chat para que lo puedan buscar tranquilo y eso ya lo pueden digamos investigar en términos generales funciona parecido al Whatsapp pero tiene ciertas ventajas es como cuando ustedes la diferencia también lo vamos a ver en el módulo siguiente pero la diferencia entre hacerse un Facebook como un amigo y hacerse una fanpage bueno la fanpage es para empresas para organizaciones para instituciones para profesionales y tiene un montón de ventajas que la opción de amigo no tiene y también el límite de cantidad de usuarios el tono de la conversación siempre tiene que ser para mí a mí me gusta el tono de digamos de conversación formal pero también ese tono de conversación no tiene que ser lejano es decir sino que ustedes en la conversación tienen que tratar de estar cerca del cliente y en la forma en la que ustedes escriban es muy importante no todo en mayúscula porque eso implica estar gritando y bueno tener cuidado también con todo lo que tiene que ver con la ortografía eso también es muy importante porque eso habla de la marca también me preguntan sobre los sistemas de pago yo lo pongo como respondido y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablamos de medio de pago hablamos si de tarjeta de débito crédito y vamos a ver que eso se vincula en la venta online con lo que es una pasarela de pago también que permita carga masiva de producto el sitio web porque si ustedes tienen un catálogo muy amplio lleva mucho tiempo hacer la carga digamos manual de cada producto con su foto con su precio las plataformas que yo les recomiendo como tienda nube que lo vamos a ver más adelante tienen esta opción de poder hacer una carga masiva de productos bueno integraciones con CRM si lo tiene la empresa CRM es un sistema que va midiendo en inglés es Customer Relationship Manager es un sistema que sirve para dejar registro de los contactos que van teniendo ustedes con el cliente bueno son sistemas más complejos pero puede ser que alguno en esta charla pueda tener digamos implementado un CRM bien hasta acá seguimos cualquier cosa me pueden ir hablando por el chat en la medida que voy tratando de seguir el hilo de la conversación pero voy tratando de mirarlo cada tanto para que las preguntas si hay una pregunta bien del tema que estoy tratando poder contestarlo vean acá otro sitio web también muy bien armado fíjense que este sitio web es de New Balance de una empresa muy grande a nivel nacional y en la estructura es bastante parecido al de Oji y ustedes van a ver que el de Oji está hecho en Tienda Nube con lo cual ustedes con una plataforma de este tipo como Tienda Nube pueden estar compitiendo en las mismas digamos condiciones que New Balance ahora que ven acá y la importancia de la imagen lo vamos a ver más adelante una muy buena imagen habla del producto porque viste el producto con lo cual eso es importante y vamos a tratar de ver en el módulo siguiente que nos va a acompañar Lucas Fabre que es un especialista en estos temas nos va a dar algunos tips sobre cómo sacar buenas fotos de los productos porque la verdad que eso habla del producto en sí bien sitio web costos la página web pueden estar almacenadas en un equipo local o en un servidor la creación de la página web es una parte del costo el registro del dominio en nick.org es otro costo el contratar a un servidor o a un hosting esto tiene que ver con dónde va a estar alojado el sitio web también es otro costo y servicios anexos también es otro costo no se mareen no se asusten este tipo de costos en este tipo de plataformas enlatadas de software as a service están bastante digamos aglutinados todos juntos con lo cual no tienen que salir a contratar a hosting a contratar el dominio a contratar al diseñador sino que está todo bastante resuelto para ustedes el registro del dominio decimos que bueno nick.ar es la página en esta página ustedes pueden ver si un dominio está ya digamos registrado o no .com.ar hay también algunas alternativas que están saliendo de .ar solo sino .com están ahí en un proceso de de beta digamos donde todavía no está totalmente abierto pero pero ustedes en esta página www.nick.ar pueden ver si el dominio no sé si el dominio ulala.com.ar está registrado por ejemplo o el dominio christianbergman o bergman.com.ar está registrado con lo cual eso es importante porque en tal caso la sugerencia que yo les voy a dar es que lo registren porque después viene otro de un comercio que se llama igual en Bahía Blanca o en el sur o en Chaco y ya no tienen el dominio digamos y esto es importante porque el dominio es la puerta de entrada de sus clientes ¿qué costo tiene? 270 pesos anual se renueva ¿cómo se saca? con clave fiscal y por la plataforma de trámites a distancia del gobierno nacional es bastante simple lo pueden hacer bastante rápido pueden pagarlo con tarjeta de crédito así que la sugerencia es vean si el dominio ya está registrado y si no registrenlo ¿y las métricas del sitio web? bueno es importante en este en este caso saber qué es lo que va pasando en el sitio web en esto caemos en una de las herramientas de lo que es Google la plataforma de Google que se llama Google Analytics Google Analytics lo que nos permite es ver qué pasa en términos de métrica en nuestro sitio web entonces vean desde hay una app móvil que se llama Google Analytics la pueden buscar la pueden descargar en tal caso tendrán que hacer un procedimiento de darlo de alta con su sitio web si ya lo tienen en el sitio web y si no tendrán que enlazarlo en función bueno depende de la plataforma que estén usando pero en términos conceptuales yo le quiero decir qué métricas son importantes y en este esta es una impresión de pantalla de la app nos da la cantidad de gente que está en este momento en la página web la cantidad de usuarios y esto está expresado en miles de personas por otro lado perdón que se me pasó por otro lado bueno una métrica de a lo largo del tiempo y qué datos importantes son cuáles datos son importantes el número de visitas totales y las páginas vistas por visita la evolución semanal de las visitas es decir cómo se va comportando en los usuarios a lo largo de la semana de dónde viene nuestro tráfico el tráfico son nuestros usuarios si el tráfico viene directamente si viene por otro sitio web si viene por un motor de búsqueda es decir porque los buscaron en Google o si viene por un enlace patrocinado de Instagram que ustedes configuren la opción de derivar tráfico a vuestra página web o de una red social donde ustedes hagan un posteo en Facebook lo publiciten en el posteo en Facebook y en el mismo posteo tengan la opción de vincularlo a su página web el porcentaje de rebote es decir que usuarios entran al sitio y visitan una única página o van visitando otras secciones qué tiempo promedio están también en el sitio si entran y se van o si están cierto tiempo dentro de la plataforma o del sitio web eso es importante qué porcentaje de visitas nuevas tienen cuáles son visitas digamos repetitivas y cuáles son visitas nuevas de qué lugar geográfico y esto es un dato importante que ustedes lo pueden ver si ya tienen un sitio web y este dato tiene que ver con el tiempo medio de carga de la página y esto tiene que ver en el momento en que yo ingreso al dominio y digamos pongo el dominio y pongo enter para ingresar hay una estadística que nos presenta Google y que nos permite a nosotros si para Tienda Nube está integrado me pregunta Janina si sirve esta aplicación entiendo que sí que está integrado con Tienda Nube calculo que deben ser alguna alguna integración o algún procedimiento y este tiempo medio de carga de la página lo que permite ver es cuánto tarda entre que hacen clic y se carga la página y si ustedes quieren ver hay una herramienta que se llama Test My Site es una herramienta de Google que lo voy a poner acá también en el chat para que lo tengan si lo quieren copiar y pegar Test My Site esa herramienta lo que hace es una evolución del tiempo medio de carga de la página cuánto tarda entre que hacen clic y se carga la página y eso es importante porque Google lleva una estadística de la cantidad de usuarios que vos perdés en función de la demora en la carga de tu página web si tu página tarda 15 segundos perdiste un montón de usuarios que no están dispuestos a esperar 15 segundos en la carga de una página web bueno vamos al modelo de tienda virtual la elección de la plataforma que hay que elegirla en función del presupuesto que ustedes tengan las necesidades también qué equipo ustedes cuenten el diseño de la tienda y todo lo que tiene que ver con la identidad visual de la marca que ustedes tengan unos buenos logos logos modernos y en ese caso es importante que recurran a un diseñador y que digamos si ustedes tienen un logo que tiene cierto tiempo y no está actualizado bueno aprovechen su incursión en la tienda virtual para bueno poder hacer una actualización una modernización del logo y vean cómo este tipo de logos se utilizan herramientas de diseño flat lo que se llama diseño plano ya esto del diseño biselado las sombras son como cuestiones que se empiezan a dejar de usar bueno hay un diseñador en la charla y bueno sabrá mejor sobre estos temas me preguntan sobre el tiempo de carga con qué tiene que ver tiene que ver con la plataforma o el lugar donde ustedes tengan alojado el sitio es decir si ustedes tienen alojado el sitio en tienda nube van a usar el servidor de tienda nube no va a haber problema con eso pero si ustedes tienen alojado el sitio en un servidor de una empresa que les brinda le compraron el diseño y los alojó en no sé qué servidor digamos ustedes no tienen ni idea en qué servidor pero seguramente les cobran por ese alojamiento bueno puede ser que el servidor donde ustedes tengan alojado el sitio no sea un buen servidor o tenga ciertas falencias técnicas lo que hagan que el tiempo de carga se demora entonces si el tiempo de carga es muy lento tienen que hablar con su proveedor de hosting si lo contrataron ustedes directamente o si o también verlo con su diseñador gráfico o diseñador web si ustedes lo han contratado también el tiempo de carga tiene que ver con la optimización que ustedes hagan de las imágenes es decir las imágenes no me quiero meter en un tema tan técnico pero las imágenes tienen que tener un equilibrio entre la digamos la resolución y a ver para poner un ejemplo no es lo mismo un archivo de imagen o el logo que ustedes van a usar para una gigantografía que tiene un montón de resolución se mide en PPS que digamos la característica del archivo para un sitio web los archivos se suelen optimizar para sitio web para que la carga sea más rápida con lo cual también ahí hay un punto importante a ver sobre la optimización de las imágenes seguimos el catálogo de productos la definición de las categorías las subcategorías o qué variantes la creación del listado de productos y la fotografía del producto lo vamos a ver más adelante los medios de pago la herramienta el medio de pago es la herramienta que me permite cobrar de manera online con tarjeta de crédito y tarjeta de débito o con billetera virtual que también integra estos dos medios de pago y los métodos de envía los operadores bueno logísticos andriani correo argentino oca etcétera lo que se llama las mailers que son rap y globo lo que llamamos pick up store que es el lugar donde ustedes pueden decirle a sus clientes que vayan a retirar el producto con lo cual si es una compra de proximidad ustedes pueden hacerle ahorrar digamos costos costos de logística para que el usuario pueda retirar digamos en su local también o un delivery propio que también es una alternativa tienda nube costos para que ustedes se lleven datos concretos tiene tres segmentos el full sale casi 800 pesos por mes y cobra un arancel de 2% por cada transacción generada dentro de la plataforma también hay una opción plus que tiene ciertas ventajas esta opción plus está integrado con mercado libre y con mercado pago con lo cual las sugerencias si van a trabajar con esta pasarela de pagos con mercado pago es que gestionen esta opción a medida que sube el costo fijo baja el arancel por transacción estamos hablando en la opción plus de un 1% digamos de costo por transacción tiene ciertas ventajas que ahora lo vamos a ver y la opción avanzada que bueno mejora digamos 7000 pesos por mes y baja el costo por transacción también eso va a estar determinado por la conveniencia de cada uno por el volumen de transacciones que ustedes vayan teniendo todas esas opciones se pueden probar por 30 días gratis con lo cual ustedes también pueden probarlo en este punto antes de hablar de mercado libre me gustaría también hacer una mención a un desarrollo local de la ciudad de San Nicolás que se llama San Nicolás en un click es una herramienta es una guía digamos industrial comercial y profesional que tiene dos digamos posibilidades se puede entrar por un celular o por una tablet es decir por una aplicación móvil que está disponible para lo que es Android y para lo que es Apple que hoy ya cuenta con 3000 digamos Nikoneños que son usuarios y bueno también es una plataforma digamos de desarrollo local que está funcionando en otras ciudades muy bien como en Bariloche en Langostura en San Pedro también en San Nicolás y bueno próximamente en la ciudad digamos cercana de Villa Constitución para lo cual les sugiero bueno si quieren digamos investigarlo descargársela realmente es un diseño local de la ciudad de San Nicolás muy bien logrado es un emprendimiento también de un emprendedor de la ciudad con lo cual también es importante que por lo menos puedan conocerlo y empezar a utilizarlo bien vamos a Mercado Libre el Marketplace por default el Marketplace más grande cuenta con 48 en el año 2019 con 44 millones de compradores que le compraron a 11 millones de vendedores que vendieron más de 274 millones de productos publicados perdón de publicados sí que digamos generaron 12 compras por segundo y 6.000 búsquedas por segundo y bueno es la plataforma más conocida ya todos calculo que la suelen conocer tiene sus ventajas y desventajas lógicamente me preguntan quién es el diseñador local se llama Matías Nicolás Sadoux Sadoux creo que se pronuncia es el nombre del emprendedor bien seguimos Marketplace entonces Mercado Libre ventajas tiene alcance nacional publicar es gratis solo se cobra si vendés tiene distintas opciones de pago y todo lo que hablemos de Mercado Libre van a hacerlo digamos van a aplicar las mismas condiciones para Mercado Pago tiene un servicio 360 es decir bueno un un sistema digamos un ecosistema integrado en 360 60 grados ahí Matías puso información en el chat por si alguno quiere verlo tiene gran tráfico de compradores reduce costos y genera confianza en la plataforma porque en el módulo 1 nosotros hablábamos de la confianza del eShopper en la plataforma y esto es importante porque el comprador que compra en Mercado Libre es como que ya tiene garantizado un nivel de satisfacción incluso en términos de garantía o de respuesta en caso de tener algún tipo de problema desventajas de Mercado Libre que hay mayor competencia es como ir a los clasificados hay mucha competencia que está concentrada tiene mucho foco en producto y en precio o sea en poca diferenciación del producto y poca poca referencia al posicionamiento de marca más allá de que hay alguna posibilidad de hacer una tienda virtual en Mercado Libre pero hoy yo no me voy a detener en eso voy a hablar más de otros aspectos los clientes y la tienda no son tuyos entonces lo que hablábamos del sitio web quedamos en mano de un tercero y ese tercero que es Mercado Libre va a ir valorando qué productos van apareciendo en las búsquedas es lo mismo que pasa con Google con el buscador de Google a la hora de generar el posicionamiento en los buscadores a partir de la búsqueda requiere dedicación un sistema comercial basado en la reputación lo vamos a ver a continuación y una estructura de costos variables de costos altos por comisión la reputación cómo se arma esto lo sacamos de una presentación de Mercado Libre los reclamos y se pide un objetivo de menos del 2% de las ventas o sea que haya reclamos de menos del 2% de las ventas que haya despachos tardíos del menos del 15% de las ventas que haya reclamos con mediación de menos del 1% de las ventas y que las ventas canceladas con devolución de dinero sean de menos del 3% las transacciones en los que digamos parámetro utiliza Mercado Libre en las transacciones en los últimos tres meses para los que vendan digamos más de 50 y el periodo de valor los últimos tres meses y en los casos de los que vendan menos de 50 productos al año en toda la historia que tengan en Mercado Libre la foto esto se aplica para Mercado Libre y para y para todas las plataformas la foto habla del producto un fondo blanco es importante vean como New Balance genera la foto del producto en esto vamos a ver algo con Lucas en la próxima charla sobre cómo optimizar las fotos vean en este tipo de productos también el fondo blanco lo ideal siempre es el fondo blanco buena resolución que no quede cortado ni muy chico también cómo juegan las sombras en esto mostrar el producto real no recurrir a imágenes que están dando vueltas en internet otra sugerencia para estar en Mercado Libre evaluar un título adecuado y completo para la publicación completar las descripciones completas de los productos en su totalidad es decir no dejar solo el título sino completar todos los requerimientos y parámetros que va estableciendo Mercado Libre porque eso hace un mejor posicionamiento del producto sumar varias fotos del producto tener descripciones completas responder con seriedad las consultas establecer costos de envío o por zona dar una pista del nombre del negocio también algunos utilizan las imágenes para que se pueda saber de qué comercio estamos hablando tener en cuenta también el precio de tus competidores costos nosotros le vamos a acercar la presentación para que lo puedan ver tranquilo hay una opción gratuita una opción clásica una opción premium esto para que ustedes lo puedan ir viendo gratis es gratuito clásico del 13% premium del 28% esto hace que el producto se vea más en términos de resultados de búsqueda lógicamente acá las distintas características en función del gratuito clásico y premium bueno acá lo pueden ir viendo tranquilo todos ofrecen mercado pago la opción premium ofrece cuotas sin interés con todas las tarjetas bueno y vamos a lo que tiene que ver con la logística la logística es como hago que mi producto llegue a nuestros clientes a mis clientes se recomienda bueno tener una logística bien preparada para las entregas existen convenios con empresas de transporte nacionales o internacionales tenemos cuatro grandes operadores este mercado en vivo opera con algunos de ellos pero lo tomamos con un operador más en el pdf cuando les mandemos la presentación van a ver que en estos puntos van a poder acceder a las páginas web de cada operador para ver las condiciones del producto y también bueno los precios entonces correo argentino OCA Andriani y mercado en vivo son todas opciones que están funcionando muy bien en el caso del mercado en vivo el costo es siempre a cargo del cliente tengan en cuenta eso si ofreces envío gratuito y el pedido supera los 2000 pesos mercado libre mercado pago mercado envío que es todo lo mismo se hace cargo del 50% de ese envío y eso también va a depender el porcentaje variable va a depender de la reputación y de un montón de algoritmos de algoritmos que desarrolla el mercado libre vamos a la solución de correo argentino correo argentino tiene una solución específica para e-commerce esa solución se llama PACAR la van a poder ver acá las condiciones haciendo click en el pdf cuando se lo se lo enviemos le vamos a pedir a la gente de la municipalidad que bueno nos pueda les pueda acercar la la presentación también la pueden pedir al mail sannicolascomercio arroba gmail punto com hay distintos tipos de servicios servicio de domicilio del vendedor al domicilio del comprador de una sucursal cercana al domicilio del vendedor al domicilio del comprador de una sucursal del vendedor a una sucursal del comprador y de una sucursal del vendedor a una red de pick up points que tienen establecido también correo argentino y que no son estrictamente sucursales de correo argentino sino bueno otro tipo de comercios que se dedican a hacer este tipo de servicios lo que permiten este pick up estos pick up points es ampliar la cobertura geográfica bien sigamos bueno me hacen una pregunta de si es rentable vender por mercado libre eso va a estar determinado en función de tu estructura de costos y en función de los costos inherentes a la venta por mercado libre lo que va a tener que ver con la logística que por lo general el mercado libre lo hace pagar al vendedor pero bueno todas esas características ustedes la van a ir pudiendo determinar dentro de la plataforma tanto sea de mercado libre tanto sea de tienda nube por ejemplo de Shopify o de Wix o de también Donweb que tienen servicios integrados el servicio ¿cómo se cotiza el servicio de envío? el servicio de envío se cotiza en el estándar de entrega es entre tres y seis días hábiles y dependerá en función del origen y destino del día de la imposición que es la variable D por ahí lo ven chiquito pero la variable D depende de las zonas las zonas dependen de están establecidas en cuatro grandes zonas y la zona depende de la ciudad donde ustedes envían y sus alrededores del borde de la ciudad donde ustedes envían que será la zona 1 y hasta 750 kilómetros alrededor la zona 3 desde la ciudad de origen hasta entre 751 y 1300 y zona 4 a partir de 1301 kilómetros de a partir de la zona en la que ustedes envían y digamos la demora en días hábiles será en función de entre metro y grandes ciudades del interior que esto lo establece está establecido por el correo argentino será cuatro días hábiles si el envío es al correo local tres días hábiles si el envío es a plazas del interior con el mismo centro operativo será cuatro días hábiles entre metro y el resto del país cinco días hábiles grandes ciudades del interior cinco días hábiles y el resto del país seis días hábiles ustedes de esta manera ustedes pueden tener determinado la demora digamos en llegar al cliente en este caso por ejemplo un envío de San Nicolás a Rosario es probable que tarde cuatro días hábiles bien sigamos costos de correo argentino PACAR es el servicio como dijimos de e-commerce y van a ver cómo el tarifario se va cruzando dos variables en una matriz la zona 1, 2, 3 y 4 y el peso que tenga el producto entonces de esta manera ustedes van a poder tabular digamos el costo del servicio las plataformas lo hacen solo en términos del cliente digamos esta valoración lo hace automáticamente consejos para evitar devoluciones foto y descripción del producto tener una tabla de tamaños fíjense cómo es esta tabla de tamaños de la empresa Oji es poder dar información para disminuir la posibilidad de que haya una devolución todo lo que tiene que ver con devolución yo no lo trato en este webinario porque es para extenderse mucho pero se llama logística inversa todas estas plataformas de logística tienen determinado cómo es la logística inversa con lo cual quédense tranquilos que todo eso está establecido digamos en términos de lo que se llama logística inversa vean que esta tabla de detalles para si hay algún comercio de calzado bueno está bien determinado las medidas en función de qué mercado y también en centímetros con lo cual la mecánica está muy bien descripta de poner el pico entre la pared poner una hoja y generar la medida en centímetros y esa es la medida que ustedes tienen que determinar para el taller también mostrar lo que otros clientes piensan buenas recomendaciones tener una página de preguntas frecuentes lo que se llama FAQ Frequently Asked Question tener una página de preguntas frecuentes contar con el servicio de atención al cliente increíble entregar siempre el mismo plazo y ofrecer códigos de seguimiento eso es muy importante porque el cliente quiere información de lo que pasa con el producto analizar y comprender también por qué ocurren los cambios que es lo que está fallando seguimos avanzando ya estamos en más de una hora de webinario vamos a tratar de ir rápido para terminar a tiempo los medios de pago bueno algunos conceptos lo que nos permiten digamos una transferencia del dinero entre compradores y vendedores dentro de lo que marcamos como la acción de compra y venta está regulado por el banco central hubo cierta regulación a partir del año 2016 tiene que ver bueno el CBU que es la clave bancaria uniforme y la CB corta U que es la clave virtual uniforme que es lo que nos permite identificar a un usuario de billeteras electrónicas vean que está la tarjeta de débito como medio de pago la tarjeta de crédito una tarjeta prepaga la billetera electrónica que es la que tendrá ese CB corta U el botón de pago QR y post móvil que se vinculará con la billetera electrónica y también con una pasarela de pagos transferencia bancaria y lo que es de BIM distintas billeteras electrónicas para que ustedes la puedan ir revisando las más importantes todo pago mercado pago la de naranja la de PIM que es la de Red Link EWALA y bueno distintas otras plataformas ¿qué es una pasarela de pago? son plataformas que nos permiten una transacción monetaria entre dos personas por internet para eso para operar solo necesitas un email para realizar un registro y una cuenta bancaria donde retirar el dinero lo bueno de las pasarelas de pago es que simplifican el proceso entonces el comprador tiene un montón de opciones de pago para por efectivo con tarjeta con cuotas con depósito con transferencia bancaria ¿qué pasarelas de pago hay? mercado pago con su logo digamos por el COVID también está digamos los que dice la palabra TN están integrados con Tienda Nube entonces ven que mercado pago está integrado con Tienda Nube todo pago que es de Prisma de la empresa Prisma está integrado con Tienda Nube también lo que es PayU está integrado CAME Pago que es una nueva alternativa que sacó CAME es una nueva billetera electrónica que lo voy a comentar de manera rápida Decidir es otra pasarela de pago que es de Prisma de los mismos dueños de todo pago y Postnet que también tiene su pasarela de pago ¿por qué nombramos estos jugadores? porque también ustedes van a tener que tratar de vincular su pasarela en función también de que con qué plataforma estén trabajando ustedes esto vamos a pasarlo rápido y se los dejo en la presentación para que lo vean tranquilo en redes sociales lo que suele usarse es la modalidad botón de pago el botón de pago les permite a ustedes gestionarlo vía la aplicación móvil o vía la plataforma por internet y les permite a ustedes generar un botón para cobrarle al cliente por algún mecanismo que puede ser la WhatsApp puede ser una red social lo vamos a ver en el módulo 3 pero el botón de pago resuelve de una manera rápida esta situación de cobrarle al cliente por algún medio que no sea la tienda online ya sea por email por WhatsApp por Facebook por Instagram o por otra plataforma esto también a ustedes les permite si ustedes tienen un comercio de proximidad cobrarle en el momento al cliente vía la plataforma y el cliente podrá leer el código QR o podrá digamos acceder al botón de pago tienda tienda online todo lo que tiene que ver con el checkout y el formulario de pago y ahí si tenemos la plataforma los módulos los desarrolladores todo esto tiene que ver con la tienda online mercado pago que costo esta pasarela de pago tiene un costo de para que ustedes lo vean en concreto 5,99 más IVA por ciento si ustedes quieren la acreditación en el momento no discrimina esto es importante no discrimina entre débito y crédito es una tarifa plana para todos haya pagado por la plataforma que haya pagado las opciones disponibles son con dinero disponible en mercado pago con la tarjeta de débito de crédito efectivo transferencia o depósito en mercado o depósito o mercado crédito con lo cual ustedes tienen resuelto no importa cómo pagó el cliente ustedes por la forma que haya pagado tienen un costo de 5,99 más IVA y tienen la acreditación en el momento la acreditación a 14 días tiene un costo un arancel un poco más bajo de 3,49 más IVA y la acreditación a los 30 días hoy me parece que es una cuestión muy complicada para el comercio más allá más que nada por la cuestión de necesidad de liquidez tiene un costo de 1,99 más IVA cuotas sin interés 3 cuotas sin interés tiene un costo de 10% de financiación 6 cuotas un 18 9 cuotas un 28 12 cuotas el 33 acá no entra lo que tiene que ver con ahora 12 que tiene su tratamiento también todo eso lo pueden ver dentro de las condiciones haciendo clic y también les dejé acá un link a los regímenes de retención ustedes van a ver que en Arba por ejemplo va a haber una retención promedio para ventas online del 3,5 y va a haber un padrón que van a ir actualizando todos los meses y puede ser que en función de estar en ese padrón tengan digamos un arancel un poquito más bajo de 3,5 arranca entre 0,5 y llega hasta el 3,5 y también hay ciertos supuestos no realizar más de creo que eran 5 ventas por mes y con un tope de 25.000 digamos pesos bien sigamos mercado pago como pasarela de pago tiene esta dispersión de por medio de pago paga el 67% con tarjeta de crédito el 12% con dinero en cuenta el 8% en efectivo y el 13% con débito este es un dato que nos muestra mercado pago informes que dan ellos otra pasarela de pagos todo pago es de prisma medios de pago que eran los dueños de visa hasta el año 2017 cuando vendés en un pago acá sí todo pago discrimina por débito y crédito botón de pago tiene un costo de 2,2 e-commerce tiene un costo con débito de 3,49 el post móvil que es el dongle ese que ustedes pueden vincularlo a una app móvil de todo pago 3,49 y si pagan con QR tiene 0% y en crédito van a tener un 3,99 por e-commerce para todos los medios de pago salvo botón de pago que depende de por qué medios paguen cuando les mandemos el pdf van a ver que las condiciones están bien detalladas todas las distintas opciones también elaborados CAME la Federación Argentina de la Mediana Empresa lanzó una billetera virtual que tiene un costo hoy todavía no tiene mucha tasa de adopción pero tiene un costo de transacción del 1,9 en débito y 2,9 en crédito lo recibís en 48 horas si es en débito y en 10 días si es en crédito estos son días hábiles si te pagan en cuotas a 48 horas es lo que ustedes están habituados y si ustedes quieren transferirse a su cuenta bancaria tiene un costo del 1% incremental sobre el 1,9 y el 2,9 vamos a la última parte de la presentación posicionamiento en buscadores para que ustedes lo puedan ver digamos en un video qué es lo que pasa cuando ustedes hacen la búsqueda por ejemplo ahí yo lo que hice es buscar aberturas de aluminio y me da unos primeros resultados que son anuncios ven que están precedidos la palabra anuncio y a medida que van bajando todo lo que tiene que ver con Google mi negocio por eso es importante estar ahí porque es gratis y después lo que tiene que ver con los resultados orgánicos de búsqueda fíjense como Mercado Libre siempre está bien posicionado entonces recuerden anuncios pagos al principio y esto tiene un nombre técnico que ahora se los comento en el próximo slide y más abajo van teniendo los resultados orgánicos entonces en la primera parte el resultado orgánico se llama SEO y son herramientas que nosotros utilizamos para optimizar la respuesta en los motores de búsqueda y esas técnicas están vinculadas a ustedes estar lo más arriba posible es un tema técnico lo tienen que ver con los lo tienen que ver con un técnico porque esto sí requiere un cierto conocimiento se los comento para que ustedes a la hora de contratar tengan digamos bien claro qué es lo que están contratando y acá ven bueno cómo están los resultados de búsqueda es fundamental saber que no existe la mejor la primera posición sino que la misma depende de un montón de factores depende del usuario que esté buscando si ustedes realizan la búsqueda con su usuario van a tener un ranking distinto a si lo busca por ahí su pareja su señora su hijo y eso tiene que ver de un conjunto de algoritmos que utiliza Google el posicionamiento SEM es el posicionamiento pago en la primera parte de las opciones de búsqueda y ven que está precedido de la palabra anuncio Google considera tanto la inversión en esto ustedes van a pagar por palabra clave y en la medida que ustedes paguen por palabra clave van a aparecer con este tipo de anuncios también técnicamente requiere un conjunto de herramientas de configuración y también un presupuesto vinculado a este posicionamiento ¿Cómo se va a pagar? Se va a pagar por clics por cada persona que haga clics en este anuncio Google les va a cobrar una tarifa que también es un algoritmo que bueno es medio indescifrable pero sí les decimos que ustedes pueden empezar a destinar un presupuesto de publicidad en este tipo de buscador de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos por mes y eso va a implicar que ustedes estén en los primeros lugares y van a poder segmentar digamos que los clientes que buscan abertura de aluminio cerca de la ciudad de San Nicolás puedan digamos hacer pueda aparecerle el digamos el aviso para que hagan clic y vayan a a su página web bien se paga por resultados se define un presupuesto diario y mensual y Google va mostrando los anuncios en función de ese presupuesto por último con Google tenemos la red de display la red de display son anuncios con imágenes que se que aparecen en la red de display de Google son distintos digamos páginas web que tienen destinados vean en este caso un diario digital que a medida que van pasando aparecen este tipo de productos ¿por qué aparecen este tipo de productos? porque en mi caso como usuario estuve buscando para realizar una compra o un regalo de este tipo de productos vinculados a los tratamientos capilares por eso siguen apareciendo la publicidad de Juleriaque y de este tipo de productos que aparecen en las plataformas móviles y también aparece en la plataforma digamos de escritorio me preguntan si Google mi negocio es pago o gratuito Google mi negocio es gratuito con lo cual siempre la sugerencia dense de alta en Google mi negocio porque es gratuito y permite también esto que decíamos de los resultados de búsqueda bien pagamos plata es lo mismo que como la red de posicionamiento SEM pagamos para aparecer en sitios relevantes no se utilizan palabras claves sino imágenes y videos podemos aparecer en un montón de sitios porque ustedes van a ver si le prestan atención a los sitios en los que ustedes suelen acceder y van a ver que muchos de ellos forman parte de la red de display de Google ¿para qué es muy interesante la red de display? para que si una persona accedió a su página web esa persona le aparezca este tipo de anuncios para estrategias de remarketing lo que se llama es muy importante que ustedes puedan estar ahí bien y como cierre de esta presentación de hoy decimos que hoy no lo digo yo lo dice Alberto Alevi un consultor de muchos años de experiencia hoy tenés que decidir qué otro ayer querés para mañana con lo cual tenemos herramientas prácticas para construir digamos un ayer distinto en el futuro con lo cual en esta en este módulo damos por finalizado el webinario nos hemos extendido algunos algunos minutos más de lo que teníamos previsto pero la idea es que ustedes se lleven un shock de contenido y bueno dejo abierto un pequeño espacio para preguntas y si no cortamos agradecemos que hayan estado todos presentes en el día de hoy la verdad es que tratamos de que sea didáctico si bien ustedes pueden sentir que algunos elementos le exceden en función de las habilidades digitales que ustedes tengan por lo menos tienen un pantallazo general para saber cómo salir a contratar qué temas hablar con un diseñador con un programador con un con su pareja con su hijo que les puede por ahí si ustedes no tienen las habilidades darles una mano en estos temas en la presentación para los que lo requieran se las vamos a estar enviando por mail y también por whatsapp les vamos a dar un link de descarga desde ya agradecidos poder darles una mano y acercarles contenidos y bueno quedo a disposición también en mi mail personal por si alguno tiene alguna otra pregunta quedamos en contacto y con esto vamos damos por finalizado el webinario del día de hoy y esperamos bueno que puedan digamos haber adquirido estos conocimientos básicos y bueno esperamos que sea de utilidad y recuerden que esta esta presentación fue posible gracias a la municipalidad de San Nicolás gracias al paseo centro y bueno quedamos a disposición para el módulo del jueves que viene a la misma hora en el que tendremos redes sociales muchas gracias a todos más yo no 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 yo me 我 no Gracias por ver el video.